Primero me siento muy honrado en que hayan confiado en mí para poder capacitarlos. Y recién estaba hablando con el rector y le decía que lo felicitaba. Me parecía muy buena la idea de poder acercar la universidad a los barrios y para que no quede tan lejano, porque si bien es cierto que la casa de altos estudios muchas veces queda en un sector que pareciera alejado de la gente. Bueno, esto hace que sea más popular y se pueda abrir y más que todo le da un respaldo. Le doy un curso con respaldo de la universidad. Las expectativas son grandes porque más que todo poder acercar a la universidad a la gente y este taller de capacitación sirve para poder darle más herramientas a las personas para que desempeñen mejor trabajo. Con esta nueva ley de la seguridad eléctrica que hace hincapié justamente la seguridad valga la redundancia, vamos a poder dar herramientas para que se puedan desenvolver mejor. ¿Había una necesidad en el barrio de capacitación en oficios? Sí, sí, sí. Lamentablemente se ha ido perdiendo la capacitación en oficios específicamente. Entonces estamos en un sector muy populoso. Él entra en un sector populoso como es el barrio Alverde y bueno, hay necesidad de capacitarse en muchos rubros. ¿Este sería un taller inicial? ¿Pueden participar cualquier persona digamos que no tenga conocimientos en electricidad? Sí, sí, sí. Porque primero se empieza con un nivel, una nivelación para ponernos todos de acuerdo y bueno, poder comenzar. Sí, no hace falta tener conocimientos previos. Solamente necesidad de aprender, de venir, escuchar y bueno, y poder participar.